Estamos dormidos. Sí, ya sé. Me quedé a dormir, dormí. No, pero no, que te quedaste a dormir. Es re de día. Y seguro mi sobrino y mi cuñado están abajo. ¿Qué me importa? Callate. ¿De qué callate? Despertate. Callate. Boca, vení. Ay, ponme enfermo. Pero prepará que yo no soy una almohada. Soltame. Dale. Soltame y despertate una vez. ¿Día está bien? ¿Necesitás que suba? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me la descubrieron. ¿Quién? Diego, ¿quién va a ser? Estoy subiendo. Decirle que se vaya, que está todo bien. No, no, Diego. Está bien. No hace falta que subas. ¿Y por qué te estás escondiendo? No, no. No me estoy escondiendo. Me estoy cambiando. Está bien. Está bien. Anda. Bueno, yo... Yo me tengo que ir. Chao. Chao, pollo. Chao. Escuchame. ¿Qué? Me encanta. Tienes que irte. Dale, dale, dale. Si me obligás, me voy. Sí. Sí, pero que no te vean. ¿Y qué querés? ¿Que me vean invisible? No. Bueno, pero tenés cuidado. No te vean. Dale, vestir. No, bueno. En serio, dormí. Me encanta esta casa. Me encanta la cama. El olor a palos a un medio. Dale, vamos a dormir. En serio. Si fuese por mí, me vendría a vivir acá. Te lo digo en serio. No, no. Dale, vamos a dormir. Vamos. Levanta. ¿Benito? ¿Benito? ¿Corazón? ¿Qué? ¿Te quedaste dormido? Dejame cinco minutitos más. ¿Cómo que cinco minutitos, mi amor? Estás acá en la productora. Desperta, amor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué estás dormido? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Te pregunto yo a ti. ¿Por qué te quedaste dormido acá? ¿Y Anita la fue a rescatar el padre allá o no? ¿Qué pasó con Anita? ¿Cómo que la fue a... Ay. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con Francisco y Emma? Ay, a ver. ¿Qué? Yo te juro que te quería avisar. Yo te quería avisar. ¿Qué me querías avisar? Yo te quería avisar. Te quería hablar por teléfono. Pero quiero que te calmes. Yo te voy a contar... Yo te voy a contar bien todo lo que pasó. ¿Qué pasó? A Anita se la llevaron para la comisaría. ¿Cómo que se la llevaron a la comisaría? Sí. ¿Por qué se la llevaron a la comisaría? Déjame que te explique. Yo sabía que te ibas a poner aquí. ¿Qué te ibas a poner aquí? No, no me voy a poner aquí. ¿Qué te está en el megáfono de la boca? Me estás diciendo que se la llevaron a una comisaría. Bueno, ¿qué te explique? A ver, dime. ¿Por qué se la llevaron a una comisaría? Bueno, resulta que ella salía de un negocio y la encontraron con la mitad del local puesto y la otra mitad en la mochila o la cartera. Bueno, ¿y por qué no me llamaste? Bueno, es que yo lo quería hacer, lo quería hacer, pero en mitad no, no quería, no quería. Insistía que no, que no, y ahí intervino el padre. Bueno, ¿y él la fue a sacarla? No, no creo, no creo, porque estaba él empecinado en que recibiera un escarmiento. Quería que pasara toda la noche ahí en la celda para que aprenda, por eso. Me tenías que haber llamado. Yo quería, sí, pero me sacó el teléfono. Tú eres tremendo, un hombre horrible. Yo hice todo lo que pude. Te mandé e-mail, te mandé inbox, hasta te firmé el muro para que me llames, pero se nota que no lo viste. No, no, le entré en la computadora. No ríos que me desvanecí acá. Pero usted, ¿qué se cree que es? ¿Dónde está mi hija? Es una bestia. Fue lo peor que me podías haber hecho. Lucía, estaca conmigo, quédate tranquila. Si acabamos de entrar a la casa, ¿Pero qué pasó? ¿Cómo no me avisaste que Emma estaba presa? ¿Sabés qué? Tengo hambre, papá. Tengo sed, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de acostarme en mi cama, tengo ganas de todo. ¿Sabés lo que es dormir? Con ratas, con cucarachas y con tarantula. ¿Sabés lo que es? Lucía, hablo con nuestra hija y después te llamo, ¿sí? Que soy su grito. ¿Qué le pasa a Emma? Le pasa que se está encontrando con su primer límite después de 20 años. Eso es lo que le pasa. Pero ya se va a acostumbrar. No, no me voy a acostumbrar. Nunca me voy a acostumbrar. Nunca te dije. ¿Quién te crees que sos para ponerle límites a mi hija? Soy el papá, Lucía. No, vos no sos mi papá. No sos mi papá. Vos sos el hombre que me quiere arruinar la vida. Una y otra vez. Ese sos vos. Emma. Emma, vení acá. Emma. ¿Me cortó? ¿Pero qué? ¿La liberaron, la winona o qué? Se está peleando con Francisco en la casa. Mira, a ver, voy para allá. ¿Te preocupes? No, lávate la cara y ponte a trabajar. ¿Qué? Ya me vengo. ¿Qué? Ay, por favor. Claro, los trapos tucios se limpian en casa. Pero bueno, Luchita, la verdad que está teniendo unas sábanas king size. No trapitos. Sábanas king size. Agustina siempre sintió que estaba en peligro. Sexto sentido, podría decir. Tenía miedo que le pasara algo. Creía que la tragedia la estaba buscando. Sí, acá atrás. ¿Las agendas? Yo confío en que usted va a encontrar algo. Sí, creo que sí. Matzo. Tienes el matzo. Paqueta. Víctor, te tenés que ir. ¿Cómo querés que te lo diga? ¿Qué? No me lo digas más. ¿Eh? Y quedate tranquila que yo preparo el desayuno o correte. No, no, no. No vas a preparar ningún desayuno. Si yo te digo que te tenés que ir, te tenés que ir. ¿Y qué te parece si te desayuno a vos? No, 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 no. Ay, porque sabés que es verdad, ¿eh? Te tiro arriba de la mesa, te pongo mermelada y te como como una tostada. ¿Qué es este? Elena, yo no estoy... Martín, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Estoy entrando a mi cocina? ¿Qué es lo que hago? No, no, sí, sí, sí. Pasá, lo que pasa es que estamos... No, pero no me expliques nada, no me expliques nada. Simplemente quería avisarte que me voy. Martín, no te vayas. Me gustaría que vos y yo charlemos un asunto. No me persigas más. Andate, papá. No te quiero ver. Me dejaste toda la noche en una comisaría. ¿Lo entendés? Emma, vos te lo buscás. Yo me lo busqué, pero vos sos mi papá. Vos me tenés que ayudar. ¿Sabés el mijedo que yo tuve? ¿Sabés la noche que pasé? Yo tuve frío, tuve hambre y estaba sola ahí. ¿Qué vas a entender, papá? Mirá lo que sos. Nunca me vas a entender. ¿Cómo no voy a entender, hija? No, no me entiendo. ¿Por qué te pensás que hice lo que hice? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Decímelo vos. Porque necesitas límites y lo estás pidiendo a gritos. Estoy pidiendo a gritos límites. ¿Por qué no te das cuenta de otras cosas que estoy pidiendo a gritos? ¿Por qué no te das cuenta que necesito amor, que necesito contención, que necesito cariño? Eso te tenés que dar cuenta, papá. Pero si me doy cuenta, Emma, me doy cuenta. Vos me llamaste, ¿no? Sí, te llamé. Yo vine. ¿Por qué te pensás, Kevin? Eso no es una muestra de cariño, de amor, hija. Por mamá viniste. Porque te enteraste que mamá estaba enferma. Y te carcomía la culpa si se moría. Por eso viniste, por mamá. Emma, estás equivocada. No, no estoy equivocada, papá. Vine también por vos, hija. Yo necesitaba verte. Necesitaba conocerte. Estaba cerca tuyo. Quería sentir tu cariño. Quería entrar a tu corazón, mi amor. No me toques. A mi corazón querías entrar. Me abandonaste cuando era bebé, papá. Y yo no te dejé entrar en mi corazón. ¿Hace cuántos días llegaste? Y ningún plan me ofreciste para ser juntos. Vos y yo. Emma. ¿Quién sos? ¿Qué haces de tu vida? ¿Sos médico? ¿Sos abogado? ¿Sos...? No sé qué sos. Tenés mujer. Tenés hijos. Tengo hermanos. ¿Por qué me salí con esto? Porque estoy mal. Porque me abandonaste hace muchísimos años y ahora venís y me decís que pido a gritos límites. ¿Me querés dar una lección de vida? Te hubieses acordado antes, papá. Hoy me abandonaste en una comisaría toda la noche. Eso es lo único que sabés hacer. Abandonar. No sé para qué viniste, la verdad. Hija. Mirá. Estás demasiado enojada para entenderme ahora. Pero yo te aseguro que el día de mañana esta lección te va a servir y te vas a acordar de mí, hija. Por favor. Sí, claro que me voy a acordar de vos. Y de esta lección que me diste. Gracias. Gracias. Nunca me lo voy a olvidar. Te juro que nunca te lo voy a olvidar. Hola, mamita. Tengo mucho miedo, mamá. Mi gorda pena. Ya estoy acá en casa. Gracias por venir, mamita. Te amo, mi hija. Nada, cuestión, nos juntamos a tomar unos vinos, ¿viste? Claro. Claro, vos me vas a decir que Moretti te pidió consejos de vinos a vos. ¿Qué te parece? ¿Raro? Y, el tipo tiene viñedo por todo el mundo, marca de vino y vos tenés un bar. ¿Y? ¿Y qué problema? A ver, a ver, a ver. Él no me llama para ampliar su conocimiento sobre el vino. Me llama a mí para que yo le porte una mirada distinta, joven, actual. Cortala, cortala, cortala con el chamuyo, dejá de sanatearme, dejá de mentirme, dejá de... Estás celoso. Vos estás celoso. No estoy celoso. De verdad. Sí, mirá, probá esto, mirá. A ver. Buenísimo. Es algo nuevo, que estoy probando. Actual, joven, novedoso. Ah, esto está... Esto es demasiado limón. No, es así, es así. Está agrio, está agrio. Vos estás celoso y quisquilloso. No, por estar celoso. Yo no estoy ni quisquilloso, ni celoso, ni me molesta que vayas con Moretti a tomar unos vinos por ahí. Estás celoso. Pero reconocelo. ¿Cuál es el problema? A ver, yo... Mi relación con Moretti crece. Ey, Luca. Relación. Hola, lindos. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andás? No, vengo porque salí de la facu y no encuentro las UB y tampoco tengo monedas, así que no sé cómo volverme a casa. ¿Vos no tenés la tuya para prestarme? Yo ando en auto, dejé de ser peatón hace un tiempo. Ay, no me digas. Bueno, no. Diego, mucho gusto. Ah, perdón, perdón. Diego, Milu, Milu, Diego, amigos. Bueno, no importaron. No, no, lo que te quería decir es que si querés yo te alcanzo. ¿Para dónde vas? No, no, no te hagas drama. Además, voy para Saavedra, nada que ver. En serio, no. Diego, mi amigo acá está con el taxi, te puede llevar ningún problema. Sí, y a las amigas de Luca no le cobro, ¿eh? Ah, a las amigas. O sea que conocés varias amigas. No me extraña viniendo de él, ¿eh? ¿Paso al baño y vamos? Eh, pará, no, ¿ya tan rápido? Digo, al baño puede decir, pero no te vayas, tomemos algo, ¿no? No te vayas, tomemos algo, tomemos algo. Tomamos algo, ¿no? Sí, dale. Al fondo, a la derecha, como siempre, ¿no? A la izquierda. Ah, a la izquierda. A la derecha, no, está bien. Sos un campeón, ¿eh? A la zambia de Luca no le cobro, sos un genio, ¿no? Un filósofo, pero creo el más grosso que conozco, me dijo, si vas a sufrir, sufrí rodeado de chicas lindas. Qué sabiduría, esa frase. ¿Qué fue? ¿De dónde la sabías? Vos, papá, vos. Si serés grosso. Sos el número uno. Pero tal cual. Soy muy grosso. Sí. Armáte otra vez. Dale. Ahí te traigo. Estaba lindo, ¿no? Está buenísimo. Y lo que siento por Elena es algo verdadero. Bueno, Víctor, Martín, ¿por qué estar escuchando esto? No, no, pero dejá lo que hable, Elena, por favor. Y no solamente es algo verdadero, sino que es algo que tiene un valor para mí que no se compara con nada. ¿Algo? Sí, es algo. Algo hermoso que me pasó en la vida. Y quiero que Martín sepa que... que bueno, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Pero yo no entiendo por qué me estás diciendo esto a mí. por respeto. por respeto.